Saludos a los que nos escuchan por iVox y quienes nos ven en YouTube. Antes de comenzar a estudiar conmigo estrategias de trading y análisis técnico, creo que es fundamental que evalúes y prepares las estrategias para proteger tu portafolio e identidad en este fantástico mundo. Es por eso que en esta entrega quiero compartirte 6 tips que te evitarán muchos dolores de cabeza en errores comunes, hackeos y robos de identidad. Comencemos. Bienvenidos a Embemanía. Yo soy David Flores y para comenzar esta cripto clase 5, quiero explicarte rápidamente la relación entre las contraseñas y tu portafolio en criptomonedas. Las contraseñas son las llaves para abrir las puertas de nuestras cuentas en el mundo informático. Así que si lo ves desde este punto de vista, del mismo modo que tú, por ejemplo, protege las llaves de tu casa o de tu carro, deberías tomar las mismas precauciones necesarias para resguardar tus claves, que son la puerta de entrada para revelar tu información personal, como por ejemplo, correos electrónicos, identidad, fotos, videos o incluso activos de valor digital, como por ejemplo, tus cuentas bancarias, acciones o billeteras electrónicas en tu portafolio en cripto. Pero a veces, por no ser un activo tangible, es decir, como un billete que podemos agarrarlo con las manos, no le damos la importancia que se merece. Y si lo piensas, por más que sea un activo digital muy alejado de la realidad, estamos hablando de un activo con valor en términos de fiat, pero sobre todo estamos hablando de tu capital que con mucho esfuerzo has estado construyendo hasta ahora. Así que ahora que ya somos un poco más conscientes sobre la importancia del manejo de tus claves o contraseñas, vamos a ver estos seis tips para proteger tu portafolio y que de seguro te van a evitar muchos dolores de cabeza en el futuro. El tip número uno es evita utilizar contraseñas débiles. Es increíble que a pesar de las noticias que vemos a diario, todavía hay muchas personas que utilizan claves obvias, como por ejemplo, la combinación de números consecutivos como 1, 2, 3, 4, 5, 6 o tu nombre o por ejemplo, la palabra password o contraseña o también frases o palabras obvias, como por ejemplo, el nombre de tus familiares o amigos más cercanos. Así que cuando estés creando o rediseñando tus contraseñas, ten en cuenta lo siguiente. Número uno, crea claves con al menos 10 caracteres en los que mezcles letras minúsculas con mayúsculas, números y caracteres especiales, como por ejemplo, los de admiración y asterisco, solo por darte un ejemplo, o incluso aún mejor podrías, en vez de crear una sola palabra, podrías crear frases completas, pero que tengan un significado especial para ti. Con esto vas a reducir aún más la oportunidad de, por ejemplo, los criminales con programas computacionales, detectar tus combinaciones posibles de acuerdo a tu perfil como usuario. Número dos, evita utilizar palabras obvias del diccionario o el patrón, por ejemplo, de combinación, como el que es el QWERTI, el cual es, pues, digamos, las primeras letras del teclado. O también evita, por ejemplo, poner tu información personal como fechas de nacimiento y también tu número de identidad o, por ejemplo, el número de identidad de tus familiares más cercanos. Ahora, también cuando vayas a cambiar la contraseña, trata de crear una nueva y no una versión actualizada. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si mi contraseña es DEIBER1, la cual sería fatal si tenemos en cuenta, digamos, estas recomendaciones que te estoy dando, pero supongamos que quiero cambiar la contraseña DEIBER1, en vez de poner DEIBER2 o DEIBER3, como sé que muchas personas a veces lo hacen para recordarla mucho más fácilmente, trata de crear una nueva que no tenga nada que ver con la anterior y de este modo vas a romper ese ciclo o patrón que podría ser fácilmente predecible, ser fácilmente predecible por alguna persona. Cuarto, evita tener una sola clave para todas tus cuentas, pero como yo sé que esto es casi imposible, es decir, que podamos recordar todas nuestras claves, lo que te recomiendo es que trata de agrupar tus cuentas y con esto, en vez de tener, por ejemplo, una contraseña para todas tus páginas, al menos podrías tener entre unas 4 o 5 contraseñas, que esto, digamos, si lo podrías recordar y con esto evitarías estar, digamos, en un escenario de vulnerabilidad. Entonces, lo que tú podrías hacer es, sencillamente haces una lista y dices, bueno, a este grupo, digamos, de cuentas o a este grupo de páginas, le vamos a poner esta contraseña, a este grupo de páginas, porque tienen, digamos, unas características similares, les voy a poner esta contraseña y así sucesivamente. Ahora, esto te va a ayudar mucho con el manejo, obviamente, de tus cuentas, pero, obviamente, trata de botar y destruir ese papel o información pertinente a esas cuentas, porque, obviamente, pues alguien lo podría tomar y podría utilizarlo para acceder a tus cuentas personales. Muy bien, entonces, estos son como esos tips específicos para que cuando tú estés creando contraseñas, lo tengas muy en cuenta y ahora, entonces, vamos a ver cuáles son las medidas de seguridad básicas que debes tener en cuenta con el manejo de dichas claves. Esto, entonces, nos lleva al tip número 2. El tip número 2 dice, no compartas tus contraseñas. Yo sé que, obviamente, esta recomendación suena muy obvia, pero evita compartir las contraseñas y si por alguna circunstancia te ves obligado a hacerlo, trata de cambiar inmediatamente la clave, no solo, digamos, en la cuenta que compartiste dicha información, sino en los otros sitios donde también puedes estar utilizando la misma contraseña. Recuerda que nunca, y en esto quiero ser muy reiterativo, nunca ni tu banco, proveedor de internet o de cable o cualquier otra empresa seria que tenga una cuenta contigo va a pedirte contraseñas o PIN por correo electrónico o texto. Y esta recomendación tiene mucho que ver con nuestro tercer tip, el cual es desconfía de correos electrónicos que provienen de desconocidos. Si recibes un email que claramente se ve como un spam, ni siquiera trata de abrirlo, mucho menos abrir archivos adjuntos por más atractivos que parezcan. Normalmente, correos que contienen malwares, phishings o virus para robar tu información o dinero vienen adornados con promesas de un premio que te ganaste en dinero, viajes, cruceros, o incluso solicitudes para un nuevo crédito o una nueva tarjeta de crédito. En fin, tú sabes que la creatividad de los delincuentes es infinita. Así que, antes de entregar cualquier información o abrir un archivo, verifica que la dirección electrónica o de URL desde donde enviaron dicho correo se vea como una cuenta oficial y no como un spam o un fraude. O si los correos son como, por ejemplo, estos que estamos viendo en la pantalla en donde dicen que te has ganado X cantidad de dinero o de un viaje o que te han hecho pagos a través de PayPal, ahí es cuando tus alarmas deben encenderse y si es posible, contacta dicha entidad oficial para preguntarles si efectivamente ellos te han enviado esta información, estos correos o te están solicitando algún tipo de información. Ahora pasemos a nuestro cuarto tip, el cual es la autenticación multifactor. Si estás utilizando plataformas de intercambio, lo mínimo que te recomiendo es que utilices autenticación multifactor. Si no lo has hecho aún, descarga la aplicación, como por ejemplo la de Google Authenticator y sigue las instrucciones de cada página para configurar tu cuenta con dicha aplicación. Normalmente lo que haces es crear, digamos, en términos generales, es escanear el código QR de tu cuenta con la cámara de tu celular para que esa cuenta aparezca en la aplicación de tu celular. Es decir, de esa manera quedan de una vez conectadas y los códigos van a cambiar cada 30 segundos y la idea es que incluso si alguien, por ejemplo, logra robar tu contraseña, no pueda hacer nada porque cada 30 segundos este filtro adicional, esta combinación de números, va a estar cambiando. Así que cuando vayas a ingresar a tu cuenta y a mover tu dinero, siempre te va a pedir este código como medida de seguridad y esto es en realidad muy fácil de utilizar, muy fácil de configurar y es una medida de seguridad adicional a tu contraseña que es incluso más poderosa ya que son números aleatorios que cambian cada 30 segundos. Así que esto va a reducir la oportunidad que alguien podría tener para sacar provecho y ingresar a tus cuentas y robarte pues obviamente tu información o tu portafolio. Y esto nos lleva entonces a nuestro tip número 5, el cual es un antivirus gratis no es señal de un antivirus. ¿Qué quiero decir con esto? No deberías considerarte muy seguro con un antivirus gratuito. Recuerda que un equipo dedicado al soporte técnico y actualización del software para darte seguridad pues cuesta dinero. No quiero que en realidad me malinterpretes, no hay digamos, no es que no hayan algunos antivirus gratis que pues pueden hacer su trabajo hasta cierto punto pero si ya por ejemplo tú tienes un portafolio grande no deberías arriesgarte con perderlo todo por no haber invertido en un buen antivirus. Ahora, si definitivamente no puedes comprar un antivirus te recomiendo el siguiente truco informático para protegerte en sistemas operativos de Windows. Este truco elimina los permisos de usuario de las claves de registro que permiten a cualquier programa instalarse o comenzar con Windows. Entonces lo que debes hacer es digitar este libreto o secuencia de llaves que ves aquí en pantalla en el cuadro del comando del sistema operativo. Con este truco ningún programa o malware podrá instalarse por sí mismo ni podrá iniciarse. Aunque debo confesarte, debo reconocer que el truco podría ser un poco molesto cada vez que necesites instalar un programa que sí es legítimo, pero siempre puedes cambiar los permisos, instalar tu aplicación y restablecer las restricciones. Adicionalmente a este punto desinstala programas sospechosos que tengas, evita los juegos en línea desde la computadora en la que haces regularmente trading diario y olvídate de las barras de búsqueda, plugins o complementos que supuestamente te ayudan a buscar artículos mucho más económicos porque todos estos son instrumentos que podrían vulnerar tu seguridad en tu computadora. Muy bien, luego de todas estas recomendaciones vamos a nuestro último tip de esta entrega el cual es evita tener tu portafolio en plataformas o billeteras. Hay un principio fundamental en el mundo cripto y es el siguiente. Si no tienes las llaves, no tienes tu dinero. ¿Qué significa? Tú puedes tener un portafolio enorme pero si no tienes control sobre la seguridad en realidad no eres dueño de ese portafolio. Es decir, tú puedes tener, por darte un ejemplo 10 mil dólares en criptomonedas en cualquier plataforma de intercambio pero como no lo tienes guardado en una billetera tuya personal sea un wallet electrónico o físico estás vulnerable a cualquier falla técnica o robo que haga esfumar todo tu dinero en un segundo. Y lo fácil pues sería obviamente culpar a la plataforma por el error o la vulnerabilidad que tuvo pero aunque suene un poco duro finalmente fue tu culpa o finalmente fue mi culpa por no haber sacado esas monedas y guardarlas en un lugar seguro manteniendo obviamente las llaves del portafolio. Yo sé que es molesto estar moviendo tus monedas de billeteras a plataformas constantemente ya que además eso implica también tarifas por cada transacción pero lo que te recomiendo es que dejes solo una pequeña porción de tu portafolio en estas páginas el cual es el que vas a estar digamos utilizando regularmente para tu trading diario y lo demás si trata de guardarlo en un lugar más seguro donde tú y solamente tú tengas el control. Este mismo principio funciona para billeteras en tu celular. Si tienes todo tu capital en una billetera móvil como por ejemplo una billetera de Coin Money o de Jacks si se pierde tu celular te lo roban pues obviamente se va tu capital. Igual te recomiendo solo tener en este tipo de aplicaciones solo el dinero que vas a estar utilizando para hacer alguna compra o alguna transacción diaria pero no todo tu portafolio. A propósito en una próxima entrega te recomendaré las mejores billeteras donde puedes guardar tus monedas así que para que estén muy pendientes. Y a manera de conclusión vamos a analizar estos consejos finales. El primer consejo es ten cuidado con abrir plataformas o billeteras electrónicas usando wifi o conexiones a internet públicas en hoteles, coffee shops o aeropuertos por ejemplo ya que son objetivos muy comunes de los hackers porque pues estas conexiones le abren la puerta muy fácilmente a tu información privada. Y si requieres hacerlo y no tienes otra opción te recomiendo que lo hagas a través de redes privadas virtuales es decir los famosos VPNs o VPNs con servidores como ExpressVPN o Tunnelbird los cuales previenes que tu información sea interceptada y ocultando tu identidad locación y dirección IP para identificar tu dispositivo. El consejo número dos es yo sé que a veces es muy tentador celebrar o compartir nuestro éxito o ganancias en el mercado cripto con amigos o a través de las redes sociales pero recuerda que si divulgas permanentemente cuánto es tu portafolio o todo lo que estás ganando inevitablemente te puedes convertir en un target para los hackers o personas que quisieran acceder a tu tesoro así que te recomiendo que evites dar números exactos y si quieres compartir ese tipo de información solo háblalo en términos de porcentajes generales y el consejo final es que toma muy en serio las criptomonedas yo sé que a veces tendemos a verlo como un juego porque claro es muy divertido este mundo pero o también lo percibimos o no percibimos su verdadero valor porque lo vemos como algo muy alejado electrónico algo que no es tangible pero es dinero y es tu capital y vale igual o incluso mucho más que si lo ves representado en fiat en dólares o en euros así que tómalo muy en serio porque finalmente debes proteger tu portafolio que has cultivado con mucho esfuerzo espero que todos estos consejos te eviten un dolor de cabeza en el futuro y sobre todo que valores la importancia de tomar las medidas necesarias para proteger tu valioso portafolio y para despedirme como actividad de clase te invito a que analices cuáles serían las falencias de seguridad que podrías tener de acuerdo a los consejos que estuvimos viendo en esta criptoclase y trata de tomar acción lo más pronto posible como siempre estaré atento a cualquier duda adicional en la sección de comentarios muchas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima criptoclase chao y nos vemos y nos vemos en la próxima